Como un jugador con experiencia, con muchos años y con falta de aire, se puede hacer importante en un equipo, ¿no? Moviéndose poquitito, porque no sale de un porradito. Mirá lo que le salió a Elías, se viene Elías, se viene Elías, ahí está Elías... ¡Gol! ¡Gol del Corinthians! Lo hizo Elías, señores, a los 20 minutos de este segundo tiempo, me parece que era el mejor de la cancha. Elías, uno, pone a Corinthians arriba, San Lorenzo 0. Un gran gol, un gran gol de un equipo que es muy veloz para jugar de contraataque, que juega así, o por lo menos jugó así en la Copa Libertadores en su estadio, te espera y te contragolpea, así le hicieron los goles a San Pablo, y aquí me parece que lo que le sale es una pared que él no busca, porque cuando toca la pelota, él va intentando habilitar al compañero que está abierto en la derecha, y Seto le hace una pared que no quiere, y él en el rebote la termina metiendo arriba. Él abría la pelota para Petros, que había entrado. Pared no querida por Seto, Ocheto, y gol de Elías.